Bruno Sabio, figurativo del partido, ¿cómo te sientes al marcar este triplete que convertiste y por abrir el cerrojo que puso Blumín? Estoy muy feliz, yo creo que nosotros tenemos que ganar sí o sí, hacemos lo mejor posible lo que el profe nos pasó. Nosotros ganamos, ganamos bien, ahora hay que cambiar la mentalidad para los Libertadores, tenemos un juego muy difícil en Brasil, tenemos que salir con la clasificación. ¿Cuál de los tres goles te gustó más y por qué? Los tres, porque lo importante es hacer el gol, no hay gol feo, hay que hacer sí o sí, estoy muy feliz por ayudar al equipo. Estamos ahora en un paso de la clasificación de los Libertadores, tenemos que pensar en Atlético, dormir pensando en ellos, porque vamos a tener un juego muy difícil allá. Bueno, muchas gracias Bruno y felicidades. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.